Hace ya dos años, en Memorias de Tiburón, publicamos un vídeo en el que hablábamos de por qué India era y sigue siendo un país pobre en el que las condiciones de vida distan mucho de las que tiene cualquier economía desarrollada. De hecho, su PIB per cápita es comparable al de las economías de sus vecinos, como pueden ser Pakistán o Bangladesh. De hecho, con un PIB per cápita de 2.388 dólares, India ocupa el lugar 142 en el ranking de países. Esto quiere decir que un país como México multiplica por 4,5 veces el PIB per cápita de la India. Argentina lo hace en 7 veces, España lo hace en más de 12, Estados Unidos en casi 32 y Noruega en 44 veces. De hecho, de los más de 1.400 millones de habitantes que tiene la India, solo 60 ganan más de 10.000 dólares anuales. Vamos, que la India es sin lugar a dudas un país extremadamente pobre. Pero ya hace varios años en los que la India ha comenzado a crecer de una forma espectacular, siendo la economía grande que más crece en el mundo. De hecho, la economía de India se ha expandido en 2023 un 6,7%, por delante del 5,2% de China y muy por encima del 2,5% al que crece la economía de Estados Unidos. Pero esto es solo el comienzo. India tiene un milimétrico plan para convertirse en la mayor economía del mundo, por delante de China e incluso de Estados Unidos. Y desarrollar su país para llegar a ser una economía desarrollada y consolidada en la que por fin la población India pueda vivir con unos estándares de vida altos. Por todo ello, India se presenta también como una tremenda oportunidad de inversión. Así que en el día de hoy vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el plan de India para convertirse en una economía desarrollada? ¿Es posible que un país tan pobre pueda convertirse en la gran potencia mundial? ¿Cómo puedo invertir apostando por el desarrollo de este país? Pues venga, pónganse cómodos, que enseguida lo vamos a ver. Actualmente, India es la quinta economía más grande del mundo por detrás de Estados Unidos, China, Alemania y Japón. Y su influencia se está extendiendo a muchos lugares del mundo. Las inversiones indias en el exterior cada vez son más cuantiosas. Sus compras de petróleo mueven los mercados mundiales. E incluso ya vemos cómo su armada está haciendo sus pinitos en eso de proyectar su fuerza a lugares estratégicos. Algo que pudimos comprobar en la reciente crisis del Mar Rojo. Momento en el que los hutíes bloquearon el comercio internacional. Pues bien, India respondió a la fechoría huti desplegando nada más y nada menos que 12 barcos de guerra. Además, muchas grandes empresas mundiales han trasladado parte de su producción de China a India. Ya que estas empresas cada vez se fían menos del gobierno chino y cada vez es más caro producir allí por culpa del aumento del coste de mano de obra. De esta manera, de empresas como Apple, Samsung, Microsoft o Nike ya tienen plantas de producción en India. Lo mismo ocurre con otras grandes firmas como Boeing o Lockheed Martin, que si bien no tienen fábricas en el país, sí que han empezado a trabajar con proveedores en India que fabrican algunos componentes de sus aviones y sistemas. No obstante, la manufactura no es el fuerte de la India. India no se va a convertir en la mayor economía del mundo a base de producir bienes baratos como hizo China. De hecho, que las fábricas puedan tener mano de obra barata es algo que cada vez es menos importante ya que la automatización de procesos, gracias a la inteligencia artificial y a la robótica, hacen que los seres humanos no sean tan necesarios en las cadenas de producción. Entonces, ¿cómo piensa la India desarrollarse? Pues el país de las especias y las pasminas tiene un plan meticulosamente preparado. El primer paso es crear un gran mercado único. Con más de 1.400 millones de personas, India es una especie de mundo en sí mismo. Estamos hablando de una población cuatro veces mayor a la de Estados Unidos o tres veces mayor a la de la Unión Europea. Sin embargo, la India tiene un problema. Hasta ahora el país no constituía un mercado único. Aunque tendemos a ver a la India como un solo ente y al pueblo indio como un solo pueblo unido y cohesionado, nada más lejos de la realidad. Un ejemplo. Aunque el inglés y el hindi son ampliamente hablados, la realidad es que muchos estados tienen idiomas oficiales distintos y fuertes identidades culturales. Además, cada estado en India tiene su propio conjunto de regulaciones y leyes comerciales. De hecho, hasta existen aranceles internos cuando pasas de una región a otra. Lo que unido con el coste que conlleva para las empresas adaptarse a varias regulaciones diferentes hace que comerciar en India sea bastante complicado. Por no hablar de la burocracia que se atroce en el país y hace que cualquier gestión para abrir una empresa o obtener ciertos permisos sea muy lenta. Y claro, para saltarse estos tediosos procesos, hay muchos empresarios dispuestos a pagar lo que ha hecho que la corrupción sea algo extendido en el país. Pues bien, el gobierno indio está creando las condiciones para que estos problemas queden atrás y el país sea un verdadero mercado único en el que las empresas indias puedan crecer y así competir de tú a tú con cualquier compañía mundial. Para empezar, el gobierno indio está empezando a implantar impuestos nacionales que sustituyan a los regionales como el Impuesto sobre Bienes y Servicios, el GST, que ha sido el cambio fiscal más importante de la historia de la India. Además, para facilitar la implantación de este mercado único, India está construyendo una gran red de infraestructuras. El país ya cuenta con 149 aeropuertos, el doble que hace una década. Está construyendo 10.000 kilómetros de carreteras y 15 gigavatios de energía solar al año. Pero más allá de eso, India también está creando una infraestructura intangible, como por ejemplo, una infraestructura de pagos digitales y mejorando el acceso online a los mercados de capitales. Sigamos con otra cosa. ¿Os acordáis de que os decía que India, a pesar de estar atrayendo un montón de empresas para fabricar productos en el país, el crecimiento de este no iba por ahí? Pues efectivamente, India no se está especializando en fabricar productos baratos, sino en dar servicios baratos. De hecho, el 10% del PIB del país ya tiene que ver con la exportación de servicios. Si trabajas en una multinacional, es muy posible que servicios como la contabilidad, el cálculo de las nóminas o el desarrollo de software esté externalizado y lo estén haciendo empresas subcontratadas en India. Es por esto que millones de ciudadanos indios se están formando en campos tan necesarios como la economía, las matemáticas o la programación. La idea de desarrollar este sector de la exportación de servicios es que el gasto de los trabajadores en estas industrias crearía a su vez más empleos en otros sectores, desde la construcción hasta el turismo. Otra de las grandes ventajas que tiene India con respecto a otros países más desarrollados es su pirámide de población. A contrario de lo que pasa con China, la población de la India aún crece y los nacimientos por mujer se sitúan en un 2,03. Esto quiere decir que la población de India es muy joven aún, con una media de edad de 28,3 años, muy por debajo de los 38,4 de sus vecinos chinos, los 43,9 de España o los 48,6 de Japón. La consecuencia de este hecho es que India no va a tener problemas en el corto y medio plazo para pagar sus pensiones como el resto de sus rivales económicos y va a tener mano de obra de sobra para catapultar su economía al estrellador. Además, como hemos dicho antes, el tamaño de la población india ofrece un enorme mercado interno. Esta gran base de consumidores puede atraer inversiones extranjeras directas y a que las empresas internacionales buscarán aprovechar el mercado indio en crecimiento, especialmente el crecimiento de su clase media. Además, una gran población facilita la escalabilidad de negocios y proyectos, lo que hará que las empresas indias puedan aprovechar las economías de escala para ser más competitivas en los mercados internacionales. Otro punto importante es la cantidad de indios viviendo en países desarrollados como Estados Unidos o Reino Unido. La diáspora India se compone de unos 32 millones de personas viviendo en el extranjero, lo cual es una fuente crucial de apoyo económico para India, ya que los indios que viven en el extranjero envían una gran cantidad de remesas. De hecho, India ha sido el mayor receptor de remesas a nivel mundial, recibiendo alrededor de 87.000 millones de dólares en el año 2021. Estas remesas ayudan a muchas familias en India, elevando su nivel de vida, financiando educación y salud y promoviendo el consumo en la economía local. Además, la diáspora India también juega un papel vital en la transferencia de conocimientos y habilidades. Muchos indios que viven en el extranjero están altamente cualificados y ocupan posiciones clave en sectores como la tecnología, la medicina, la educación o los negocios. Cuando estos profesionales regresan a India, aunque sea temporalmente, traen consigo conocimientos avanzados, mejores prácticas y redes internacionales que pueden impulsar la innovación y mejorar la competitividad de las empresas indias. Lo mismo ocurre con las redes globales en la diáspora, que también facilitan las relaciones comerciales internacionales. Los indios en el extranjero pueden actuar como puentes culturales y comerciales, ayudando a las empresas indias a acceder a nuevos mercados, entender las dinámicas locales de otros países y establecer relaciones comerciales sólidas. Y por si todo esto fuera poco, la diáspora India a menudo invierte en India, ya sean bienes raíces, negocios familiares o nuevas startups. Además, hay indios extremadamente influyentes y poderosos, como puede ser Sundar Pichai, CEO de Alphabet y Google, Satya Nadella, CEO de Microsoft, Santanu Narayan, CEO de Adobe, Arvind Krishna, CEO de IBM, Nikes Arora, CEO de Palo Alto Networks, o Raj Subramanian, CEO de FedEx. Y por último, tenemos que hablar de India como contrapeso geopolítico a China. Y es que para las potencias occidentales, atraer a India a su bloque geopolítico tiene una importancia vital para compensar el auge de China. Por eso India se deja creer, mientras las potencias occidentales le agasajan con suculentas inversiones en el país. Sin embargo, India maniobra hábilmente en los despachos, y siempre trata de mantener cierta neutralidad, llegando también a acuerdos con países como Rusia o Irán, de donde India obtiene petróleo y gas a muy buen precio. Por ello, India no tiene que hacer otra cosa que sentarse y esperar mientras le lloven ofertas para ganarse su amistad. A día de hoy, India es la chica del baile con la que todo el mundo quiere bailar. Y ahora que sabemos todo esto, es hora de preguntarnos, ¿puedo sacarle algún beneficio a esta tendencia? ¿Se puede invertir en el crecimiento de la India? Pues afortunadamente sí. Y aquí es donde tenemos que dar las gracias a XTB, el patrocinador de este vídeo y del canal, gracias al cual os podemos traer estos contenidos. Recordad que XTB es un broker serio que cotiza en bolsa, y que solo por registraros, os da un montón de cursos y material gratis, además de tener acceso a miles de acciones y ETFs. Además, XTB os da un 4,2% de rentabilidad por vuestro dinero no invertido. Así, por la cara. Así que nada, os dejo el link en la descripción. Y volviendo a la cuestión, vamos a hablar de cómo invertir en India. La manera más sencilla y eficaz es invertir en un ETF que replique alguno de los principales índices de la India. De esta manera estarás diversificando en varios sectores y empresas. El más conocido y accesible es el MSCI India, en el que puedes invertir a través del ETF Amundi MSCI India Ucids, en el cual no solo estás diversificando por sectores, sino también por tamaño de empresa, ya que este incluye empresas de mediana y gran capitalización. Como podéis ver en este gráfico, el desempeño de este ETF ha sido excelente en los últimos años, especialmente tras la crisis del COVID. Otra forma de invertir en la India es eligiendo empresas concretas en sectores concretos, que creas que lo pueden hacer mejor que la media. Sin embargo, esta forma de invertir requerirá de un análisis muy exhaustivo de cada negocio y no es recomendable para inversores no experimentados. Por último, lo que puedes hacer es invertir en empresas multinacionales que tengan exposición al mercado indio. Empresas como Apple, PepsiCo o Visa tienen exposición a India. Sin embargo, son grandes multinacionales en los que su negocio indio solo supone una pequeña porción de sus beneficios. No obstante, recordad que todo lo que acabo de exponer es una opinión personal y que en ningún caso es una recomendación de compra o venta. Antes de invertir, tienes que hacer tu propio análisis. Y ahora que sabemos todo esto, el turno es para ti. ¿Crees que la India se convertirá en la primera economía a nivel mundial? Nos vemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.